Con el dato revelado en las últimas horas acerca de la canasta básica que está en torno a los 27.570 pesos y son los propios trabajadores quienes denuncian que no llegan a cubrir ese monto con los ingresos que tienen aquí los trabajadores del INDEC nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado y todo en medio de un marco que incluye una acumulación de los índices de precios del consumidor del 6,8% entre enero y febrero. Va a ser la ministra Carolina Stanley quien haga este anuncio de los índices de pobreza. Aclaremos que se trata de los índices para el segundo semestre de 2018, justamente un periodo en el que confluyeron la caída de la economía y la suba de precios muy por encima del aumento de salarios. Bueno, aquí los propios trabajadores están estimando que el índice de pobreza que va a dar a conocer el gobierno estaría en torno al 30%.